Hola 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 ¿Quién eres? Soy mi mamá de Andrés ¿Y tú? Dani ¿Quién es Andrés? Andrés... ¿Es un amigo de tu papá? Es un viejo amigo de tu papá De tu papá De papá El señor mi no ¿Y también el papi? Creo que no ¿Por qué? La está atormentando, ¿verdad? Señora, discúlpenlo, es muy curioso el preguntón este muchacho Mucho gusto, soy bien ¿Y dónde está? ¿Quién, amor? Andrés ¿Andrés? Falleció, hijo ¿Falleció? Sí, mi amor, se murió, está muerto ¿Y por qué no dijiste así, papá? ¿Se murió? Porque el pateció es otra manera de decirlo ¿Murió? Ah, mira que Disculpe la facha, señora, pero estaba todo enlogado afuera Este año más que una blanca navidad, tenemos una inlogada navidad Como este chamaco no se baja de los productos, ¿verdad? Le da igual el frío que ha De hecho, creemos que tiene un gen de esquimales Esquimales ¿Qué? Se dice, mi amor, no sé si es esquimales Siete Queremos que tenga un gen de witte, perdón Bueno, Cristo nos dijo que tendríamos visita, señora Tampoco sabía que tenía un gen de witte Y había improviso ¿Te había visto antes, hermano? Pues, no, no se preocupe, señora, es mi verdad ¿Quieres que te ayude con las botas, hijo? No, papá, gracias ¿Seguro? ¿A qué maestro? ¿A qué maestro? A ver... ¿Es en serio? Sí ¿Y con quién lo viste? ¿Qué la trae a la ciudad, señora? A ver, ¿qué pasa? Mañana me voy a Roma, ¿sabes? Le voy a pasar mucho bueno en Roma ¿Y eres católica? ¿Cómo no me conociste? Tengo que ser católica para pasar mi vida dentro, ¿ah? ¿No? ¿Ya conoce Roma? No Ah, pues le va a encantar, yo estuve un año de intercambio Es mágica esa ciudad De hecho, mi restaurante favorito del mundo está ahí Tiene que ir Antes de que se vaya la punta del hombre para que vayan Sí, bueno Oiga, ¿y Cristo le ofreció nada de tomar? Oye, claro, sí Le ofrecí varias veces Sí, sí, le ofrecí varias veces Y varias veces le dije que no, gracias Bueno, pero ahorita que quieren O sea, les vamos a preparar lo que quieran Pero espero que no sean martinis Porque no tengo ni idea de cómo hacerlos Yo sé preparar el martín, pero lo que no sé es que no sé No, no, no Mi historia con los martinis es historia antigua Ah, ok Me encantaría un whisky ¿Túars? Túars, sí El favorito de André ¿Quieres hacernos? Agüita Agüita ¿Toman agüita? Sí, sí Sí, es que Cris no bebe No, yo me tomé todos los martinis que me tocaban en esta vida ya ¿Quieres echarte una copa con una piejita? ¿Cómo te llamas? Me llamo Betty ¿Y tu nombre de grande? Sí, su apellido Ah, Betty Gerard ¿Y tu esposo? Mi esposo también murió Igual que... ¿Qué le pasó? Pues... Tuvo cáncer ¿De cuál? De pulmón Como la mamá de Alexander, tiene cáncer, está intubada y aún no murió así ¿Qué le pasó? 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 Gracias, señor Gracias, señor Rubán Ah, no, Rubán Señor Rubán, ¿sabes? Rubán ¿Y cómo murió tu hijo? Ah, es una historia larga y complicada ¿Danny sabe lo que es el SIDA? Sí, lo vi en la escuela No, no te quitaste la chamarra Acuérdate que nos tienes que quitar la chamarra Y... Esto si no te vas a asar Como la señora cuando llegó, que traía un abrigote y se estaba asando Y no se quería quitar Con permiso Acuérdate que no tenemos que pagar el pechillo ¿Qué necesitas? ¿Cuándo se murió? Ya, Dani, basta Discúlpelo, señor A ver, no te disculpes por él, pues es natural que tenga preguntas ¿Es un niño? Sí André murió el 27 de marzo en 1910 ¿Noventa? Sí, noventa ya se ha ido Uy, hace mucho Muchísimo Mucho Sí, tenía 27 años ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? Ah, muchos más que tú Pero dime cuántos Pero dime cuántos No importa, no importa Hemos de 39 ¿André murió de SIDA? ¿Dónde están los niños? En la escuela Lamento que tu hijo se haya muerto Yo también lo lamento Te dejo ser mi abuela si quieres Yo no tengo abuela Solo tengo tíos, tías Y abuelo Pero no oye bien Bueno, pero no me conoces bien como para que sea tu abuela A ellos tampoco los conocí bien No, no sé, me caen también ¿Verdad papi? Sí ¿Qué tal si no te caes o bien? Tú si me caes bien, entonces van a... Te advierto señora que no acepta una negativa como respuesta a este chamba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tocador? Ah, sí, el tocador ¿Está aquí, derecho? En la puerta de madera Gracias ¿Te ayudo, señora Pá? Gracias, no Bueno Ah, bien Gracias Un poco cuidado Un poco cuidado Aquí derechito la puerta de madera Porque es la cosa que necesita que esté Gracias ¿Tocador? Shh Está nervioso Tú estás nervioso Que le dijimos que eres mal Pensé que no iba a tener así Me decía así Mejor que una pierda ¿Como? ¿No? Mejor que no entiendan. ¿Por qué? ¿Cómo le dijiste que Dan y yo son tus rumios o qué? ¡Ah! ¡Qué chistoso! Nos hubieras avisado. Te avisé en el elevador. Te dije que había llegado a un compromiso. Bueno, pues tenemos planes al rato. Ah, ¿y no van a caer? ¿Pero qué querías que hiciera? De repente me avisaron que estaba allá abajo y que tenía su pica. Y que era mi señora, no suba. Llegó de por eso. Bueno, todos estos años la pintaste con un núcleo y de pronto la tenemos aquí de la nada en nuestra casa. Exactamente. Jamás pensé que iba a poder haberlo. De hecho, no sé, pensé que ella estaba todavía muerto. Y de repente se aparece. Ella deshidratada. No sé que se subía. Llegó de improviso. Ya, 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 ya. Deja de decirte improviso. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Es por lo que cuéntate por Dios. Amar le acaba de perder a su esposo. Prometo ser educado, pero amable y ya no. Ni siquiera me dio la mano, ¿viste? Se están peleando, ¿verdad? No, mi amor, solo estamos mostrando nuestra molestia frente al improviso giro que tomaron los acontecimientos actuales. O sea. O sea. Bien. Yo sé que Adrián fue un hombre maravilloso y todo lo que me ha sonado. Sí, lo fue, pero ya no. Aquí apareciste tú después y yo me lo mueré. ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿Cómo que se te cayó el tiempo? ¿Ahorita? A ver. ¿Dónde está? Pero no está sangrando, mi amor. A ver. Está sangrando. A ver. ¿No me lo dejaste? No me lo dejaste. Sí. Es importante que lo hayamos para que el ratón venga. No sé, Gustavo. Sí. Es increíble que llegue el ratón más días antes de la Navidad. Aquí está. Aquí está. Lo tengo. El ratón tiene que llegar. Lo tienes que poner abajo de tu ratón, ¿ok? Sí. Amor, el hijo de la señora y pa, antes vivían juntos. Ya, pa. No. Ellos no estaban casados, mi amor. No, claro que no estábamos casados y no teníamos que estar con el ratón. Y que había que ir muy bien. ¿Por qué? Pues porque antes las personas no, las personas como nosotros no podían, mi amor. ¿Por qué? Porque el mundo no estaba preparado para nosotros tres. ¡Estábamos esperando! Y el ratón de los diez se va a llenar. Estaba con una caca. ¡Se cae en los pies! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! 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 Vamos a poner el árbol. Sí. Vamos a poner el árbol. Pero después de ese árbol... ¿Quién me arrasó? Nos ponemos Kiyama y ponemos el árbol, ¿no? Sí. Sí. Yo ya bajé todas las cajas. Gracias por el árbol. A cenar. A cenar. ¡Bájete a la polonia! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tanto hará? ¿Quién? ¿La señora? Pues se acaba de entrar. O sea, se hace exagerado. Seguro ahí revisando las medicinas. O sea, se hace exagerado. Obviamente. Es la naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza humana? Como somos las personas que vamos o no. Y tu naturaleza humana es que te vas a bañar en tres minutos, ¿ok? No. En diez. ¿Por qué se prende esto? En diez, mi amor. En diez. Apágalo. Sí, en diez. Es que me está bañando loco. La naturaleza humana de Pá es que es amable con todo el mundo aunque no le caigan bien. Y la mía es que soy muy ingenuo por pensar que ya no escucharía más cosas sobre André en esta casa. Pero esto no tiene nada que ir con André y de qué hagas. Amor, yo creo que he lidiado increíblemente bien con este hombre al que ni siquiera conocí, ¿no crees? Sí, pero desde el principio. Pues no iba a cumplir con un fantasma, obviamente. Pero no tenías por qué. Pero no acepté lidiar con una mamá de fantasma tampoco. Pero ya te expliqué cómo llegó, qué tenías que hiciera. ¿No dejarla entrar en nuestro hogar? Sí, se está asesinando. No. Yo sé, yo sé que André fue un hombre maravilloso. Y lo fue. Pero después te conocí a ti y me lo amé. Es que ya, tranquilo. No se va a quedar sin nadie. Te cortaste el pelo. Hace una semana y media ya. Yo me cambié ese tema. No se va a quedar. No se va a quedar. Es que soy de estar casado contigo. Y con este. ¿Sabes cuánto te amo? En el divorcio, va a estar espantar tu nal. ¡Hola mamá! Hola. ¿La ayuda es chica? ¿Me gustó mucho el papel? ¿Ah sí? ¿Me gustó mucho el papel? Bueno, Dani, vamos a la tina. ¿Vas a seguir aquí cuando salga? Bueno, entonces, adiós. Me dio gusto conocerla, señora. Saludos a Roma de mi parte. Cuídese. ¿Estás bien? ¿Le ofrezco algo? Sí. ¿Otro whisky, por favor? Gracias. Su hijito es muy seguro de sí mismo, ¿eh? Sí. Muy inteligente. Sí. Fomos unos suertudos, la verdad. Aunque también tienes un lado terrorista, ¿eh? No todo es diversión. Alguien tenía que habernos lo aprendido, la verdad. Nada se cree, así nos lo admitieron, pero cuando uno desea tanto algo, se le olvida la parte complicada, ¿no? ¿Eres mi papá? Pues sí. El mejor. Se le da mucho mejor que a mí. Yo digo que es como generacional. Porque yo nunca le vi siendo padre y él nunca se vio no siendo padre. Así que cuando nos vamos a salir, lo primero que me dijo es que quería formar una familia. Y a mí casi me dieron un pacto. ¿Por qué no se negó? No. Me daba más miedo perderlo a él. Y ahora ya no veo mi vida sin ellos. De hecho, yo creo que yo no me conocí a alguien hasta que nació Dani. ¿Y qué creen? ¿Es un teatro de lo que pensaba? Ahora soy más generoso, más ingenioso, menos egocéntrico también. Bueno, bueno, es esto que yo creo, igual no he cambiado nada y solo me estoy generando aquí mismo, ¿no? Los hijos no son la solución. Este hijo es el hijo. ¿Ya compró en la caja algo que le interese? No, no le abierta. Pues abro. Bien.